Un dominical ayer ha denunciado que MIRIS, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, o de Desarrollo e Inclusión Social, gestión Dina Boluarte, contrató proveedores que ya tenían conocidísimas denuncias de falsificación. ¿Cómo la gestión de Dina Boluarte va a dar contrato para proveer al Estado en un ministerio tan sensible como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a gente que se iba con prontuario, con una enorme cantidad de antecedentes que uno no había ni mirarles, oye hermano, ni me toques la puerta, quédate a 100 metros del MIRIS. Proveedores del programa Caliwarma, un programa tan sensible, presentaron documentos falsos, siguen trabajando en el Estado a pesar que en su momento la entonces ministra del sector, Dina Boluarte, fue debidamente informada de los hechos. ¿Qué tendría que responder Dina, la presidenta de la República, si sabiendo los hechos hace eso? ¿Cuál sería su explicación? ¿Me olvidé? No, 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 para no llegar a la exageración de que aquí ha habido lo que tú estás pensando. Ya, no llego a esa exageración. Pero explícame, ¿cómo has dado a esta gente si tu informe decía este tiene anticucho 1, anticucho 2, anticucho 3? No solamente corazón de vaca, sino hasta de pollo. Tiene todo. Y así le das contrato. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, con todo el informe, meses después ha continuado con el reparto. La investigación periodística conocida ayer identificó a dos empresas que presentaron documentos falsos y que hasta ahora siguen llevando comida a los colegios. Es decir, engañar, presentar documentos falsos, falsificar información, ganar concursos de manera absolutamente irregular, no paga en Perú. Bueno, no paga desde la ley, pero paga sí definitivamente en el billete. Una de ellas es el consorcio operadores logísticos en Puno, la otra compañía opera en la selva, consorcio Cusca, que ha usado el cuestionable camino de la acción de amparo. Lo hicieron en el Poder Judicial de Tocache, y gracias a ellos siguen ganando millonarios contratos repartiendo alimentos a los más pobres. Esos son los que más deberían cuidarse, porque son los más vulnerables. MIRIS trabaja con sectores vulnerables. Es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.